Ve mijo, te quería decir algo. ¿Qué? Y antes que empieces a gritar, nada ya. Mi mamá está mal. Ya, no importa ya. Yo le compro la caja y punto, ya. ¿Qué caja? ¿Qué caja? Te voy a dar en la trompa, ¿qué caja? No, dice que está mal tu mamá. ¿Y para qué le tiene viviendo a la fuerza a la vieja? Ya, dígale que Dios le lleve. Está mal económicamente. Ah. Ya, entre todas las viejas vamos a darle cada una 50 dólares para ayudarle. O sea, entre todas las viejas te incluyes vos y... ¿Y entonces quién más? Me imagino que yo tengo que dar los 50. 50 dólares. Yo de vos debería estar agradecido. ¿Y por qué? Yendo cada mes, señora tenga 50 dólares, le voy a dar una mensualidad. Porque gracias a usted, tengo una excelente mujer, tengo una hembrota, tengo una pocha. ¿Y dónde está? Yo te voy a hacer dónde está. Bien que sabes de estar ahí bien trepadote, ¿no? Hijo de madre. Hijo de madre. No me hagas sacarte en cara todos los daños que yo no te he cobrado lo que has ocupado en mí, verás. ¿Y qué? ¿Vas a empezar a cobrarme? Es que si son así las cosas, yo te voy a empezar a cobrar. Para ello también genera... Gracias. 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 Gracias.